Lo que escucharás a continuación, dista mucho de cualquier otra historia contada en este canal. Quien nos manda su experiencia no conoce a alguien más que haya tenido un encuentro similar, solo lo que se dice en internet. A partir de ahora, les pido a ustedes que si saben algo al respecto, nos lo comuniquen en los comentarios para tener una idea más clara del asunto. Ha llegado la hora, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Abrí los ojos a mitad de la noche y me encontré desesperada. No tenía certeza de que algo malo estuviera ocurriendo, pero yo ya estaba convencida de una desgracia desde que desperté. Lo primero que me pasó por la mente fue la niña. Desde que la mandamos a dormir a su propio cuarto, había noches en que me levantaba con una preocupación y de inmediato iba a su recámara a ver si estaba bien. Quisiera decir que no había explicación para esas sensaciones que me asaltaban súbitamente de madrugada, pero se podría explicar sencillamente como que se trataba del instinto de una madre. Varias veces entré a su recámara y encontré la ventana abierta, o a la niña destapada y con frío, pero esa ocasión fue distinto. Me sentía con el corazón en un hilo, como si hubiese ocurrido un accidente y ya no hubiera nada que hacer. Casi de un salto me levanté de la cama, me calcé un par de sandalias y salí del cuarto. La casa era relativamente grande, sin embargo, la recámara de la pequeña estaba a un lado de la nuestra, tan solo a unos pasos. Abrí la puerta y busqué sobre la cama inmediatamente con la mirada. A pesar de que en el colchón no estaba ella, no tuve tiempo de alarmarme o asustarme, ya que inmediatamente después de que entré a la recámara, la niña llamó mi atención desde una esquina. Estaba aterrada, yo lo podía sentir. Tenía encima una manta, la cual se descubrió un poco, para señalarme que había algo en el closet. He de confesar que, no fue como otras tantas veces en que la niña me pidió que revisara debajo de la cama, o que me asomara por la ventana para asegurarle que no había nada mirándola, o aguardando en silencio para hacerle algún daño. Esta vez, el miedo era real, yo también lo sentía en la espina dorsal. Caminé hacia el closet, llevé la mano a la perilla. Poco antes de jalarla, vi que un charco se estaba formando por debajo de la puerta. Abrí, y lo primero que vi, fue un par de pies descalzos. Eran los pies de un niño, o una niña. Me sorprendí al verlos, instantáneamente miré hacia la esquina donde mi hija se había vuelto a cubrir de pies a cabeza con su manta. Ella no quería ver lo que yo estaba viendo. Los tobillos, los talones, los dedos de aquellos pies descalzos estaban sucios. Hasta ese momento había fallado en prender la luz de la recámara. El cuerpo del infante estaba cubierto tras vestidos, suéteres y chamarras que colgaban de un tubo de metal. Aguardé unos segundos porque no supe qué hacer con lo que tenía enfrente. Era un charco de orines lo que se formaba a mis pies, lo que bajaba de las piernas del niño que estaba escondido entre la ropa. Dentro del closet. En el interior, instalado en una de las paredes laterales, había un foco que se encendía al jalar una delgada cadena de metal. Estuve tentada a hacerlo, pero antes, pregunté quién era, quién estaba detrás del montón de ropa que colgaba de ganchos. Como respuesta, los pies del niño subieron, ambos al mismo tiempo, y se escondieron entre la ropa. Entonces, encendí el foco y corrí a un lado y a otro los vestidos. Ahí no había nadie, no quedaba más que el charco amarillo en el suelo. Mis ojos no me permitían dejar de buscar, de sacudir las pequeñas prendas que tenía ante mí. Lo había visto, no fue mi imaginación, sin embargo, de un momento a otro se había ido. Quise hacerle muchas preguntas a mi hija, pero no consideré correcto confundirla aún más con lo que estaba pasando, con lo que de por sí la tenía muy asustada. Salí de la recámara después de mostrarle que ya no había nadie en el clóset, después de acostarla de nuevo en su cama. Volví minutos después con una cubeta rebosante de agua y con una solución de desinfectante y aromatizante, además de un trapeador. Una ligera inclinación del piso de la recámara de la niña, hizo que el charco se extendiera poco a poco hacia el centro de la pieza. Estuve a punto de comenzar a limpiar, cuando vi que además del líquido en el suelo, había pequeñas huellas. Esas pisadas salían del cuarto y se iban diluyendo hasta que se perdieron en las escaleras. Mientras yo fui por el trapeador, ese alguien salió del clóset, pero no pudo salir de la casa, porque había un candado en la puerta, un cerrojo y una barra de protección. Cuando terminé de limpiar, llevé la cubeta al baño y me lavé las manos, regresé al cuarto de la niña solo para asegurarme de que estuviera tranquila. La dejé bien cobijada y recostada de lado, mirando hacia la pared. Antes de salir de la pieza, tratando de no hacer ruido para no inquietar a mi hija, abrí el clóset y revisé una última vez. No podía creer lo que nos había sucedido, seguía buscando respuestas. Al salir, encendí la luz del corredor y dejé la puerta entreabierta abierta para que entrara algo de luz al interior de su recámara. Ni siquiera tuve tiempo de regresar a mi propio cuarto, cuando tras de mí, se cerró la puerta que había dejado emparejada. Acto seguido, alguien le colocó el pasador. Se escucharon los gritos de la niña, pero poquito antes también un... detrás de la puerta. Levanté a mi esposo para que revisáramos toda la casa. Antes de interrogar a la niña, nos quisimos asegurar de buscar bien y encontrar a quien nos había asustado de tal manera. No había escapatoria de la casa, aunque pensándolo bien, tampoco había modo de ingresar a nuestra vivienda, y mucho menos a esa hora. Según nuestra hija, no era un fantasma, era un niño que ella misma había dejado entrar a la casa. Cuando, una semana atrás, mientras ella jugaba en un diminuto patio donde después de las siete, cuando su padre llegaba de trabajar, estacionaba el carro. Mi hija hablaba nerviosa, tratando siempre de excusarse o justificarse. Después de todo, si había cometido un error, no era para que se sintiera tan culpable. No obstante, no dejaba de mostrarse insegura y avergonzada. Le pedimos que lo describiera para que levantáramos un reporte, pero lo que la niña nos dijo no tenía sentido en lo absoluto. Además de que dijo que aquel infante tenía una semana escondido en la casa, mencionó otros detalles que no cuadraban. Llegamos a pensar que estaba describiendo a un amigo imaginario. Decía que tenía el cabello corto, que su piel era pálida, casi como una hoja de papel, y que en su mirada, no había lo blanco de los ojos. Todo era negro, completamente negro. Por un tiempo, volvimos a dormir todos en una misma recámara. El resto de la casa tendría que estar vacía, sin embargo, se escuchaban ruidos en toda ella, como si alguien fuera de una pieza a otra, haciendo el mayor ruido posible. Era como cuando tienes un problema de plagas, las ves pasar de una esquina a otra, las buscas, pero fácilmente se esconden de tu vista. Imagina algo parecido, pero en lugar de ratas, un niño que sube corriendo las escaleras, que sale de la cocina, que se pierde en el piso superior cuando corres a buscarlo. Que de madrugada baja todos los juguetes de pilas, y los enciende. Que te despierta en las horas más oscuras, porque rasguña el colchón por la parte de abajo, por las rendijas que tiene la cama en la base. Alguien que sale de la nada en el momento más inesperado, cuando reina el silencio en la casa. Ese mismo año, meses adelante lo vi, estaba en el cuarto de la niña, y era de noche. A los juguetes les habíamos quitado las pilas, para que los sonidos que provocaban, no nos asustaran a media madrugada. De todas maneras, jugaba con ellos, los azotaba, los aventaba por los aires, y los estrellaba contra la pared. En esos entonces aparecía y desaparecía una vez cada tres semanas. Cada que lo hacía, corríamos a buscarlo, le gritábamos, dejábamos abierta la puerta de la casa y del patio para que saliera. Solo que no se iba, jamás se fue. Me levanté cuando escuché el alboroto estallando en el cuarto adyacente. En esa ocasión, ni la niña ni mi esposo se levantaron con los ruidos. Abrí la puerta con cautela. Esta, no produjo el más mínimo sonido, por lo que salí caminando de puntillas, con los pies descalzos, tomándome mi tiempo para no delatarme. La puerta de la recámara de la niña estaba abierta, por lo que llegué al interior de esta sin alertar al chico. En el suelo estaban los juguetes desperdigados, las muñecas estaban partidas en dos, los peluches despedazados, el montón de libros infantiles con las hojas arrancadas. Vi a un niño de unos seis o siete años que me daba la espalda. En ese momento, él miraba por la ventana. Pensé en cerrar la puerta y gritar que lo había atrapado, pero entonces, vi lo que él estaba viendo a través del cristal, y sentí horror. Mis ojos nunca antes habían visto algo parecido, ni en las películas de terror. La ventana daba a la casa de al lado, pero un árbol cubría un poco la vista del otro jardín. Una de las ramas más gruesas cruzaba en diagonal, de una esquina a otra del marco. Dicha rama se encontraba a un metro de la recámara. Pero no esa noche. Esa noche vi esa rama estirada, casi tocando el vidrio. En el tronco, estaba bien formada una horrible cara, que miraba al niño, tanto como el niño la miraba a ella. Entre ambos había una separación de un par de centímetros. Me aterra tan solo imaginar que los encontré platicando. Me confunde poner en mi mente cosas que ni siquiera son de mi entendimiento. Lo cierto es que tuve un sobresalto al verlo. El rostro en la corteza supo de mi presencia e hizo un movimiento. El niño corrió hacia la esquina más oscura, se deslizó por un costado de la pieza y pasó a un lado de mí. Aventó la puerta cuando la atravesó cerrándola de un fuerte azotón. Mi memoria está un poco nublada sobre el recuerdo que tengo de aquella ocasión, pero lo que se grabó en mi mente para siempre fue su mirada. En sus ojos solo había oscuridad, color negro. Todos tuvimos oportunidad de verlo, pero jamás pudimos atraparlo, por decir de alguna manera, y mucho menos sacarlo de la casa. Nunca supimos dónde dormía o de qué se alimentaba, si era un ser vivo o solo era una proyección. Se dicen tantas cosas en internet, pero jamás hemos encontrado una explicación, el motivo por el que eso haya decidido quedarse a vivir en la casa. No tuvimos de otra más que mudarnos, para cuando la gente me pregunta por qué nos fuimos de aquel domicilio, tengo preparada una excusa. No me atrevo a decir que fue por algo paranormal, algo que nunca pudimos ni entender, ni explicar. Te lo cuento conejo para que pases la voz, para que si hay alguien en el auditorio que haya vivido algo similar, me diga cuál fue su experiencia, qué hubiera hecho en mi situación. ¿Has escuchado de los niños de ojos negros? ¿Sabes algo más que nosotros no? ¿Los has visto? ¿Han tocado a tu puerta? Dejamos abierto el buzón de nuestro correo para recibir tus experiencias, ya sea que las quieras compartir en los comentarios, o a conejonegroteobserva.gmail.com Esperamos tus opiniones y nos escuchamos luego. Alguien te observa en la oscuridad.